Para que gocen los pollos Panameña, Panameña, espérame lindismeña que voy pa' allá Que ahorita con mi guaracha vamos a gozar Aquí estoy, ya llegué y te traigo en mi guaracha Un recuerdo de mi habana que yo te quiero ofrendar No de la habana de ahora y si la de años atrás Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Porque yo quiero caballero, porque yo quiero ya gozar Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Con ese pollo que está rico, con él yo quiero guapachar Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Como suena aquí la tumba porque yo quiero ya rumbiar Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Suena el quinto y el tumbador en este sabroso son Para que gocen los pollos Para que gocen los pollos Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Pero ponte, ponte, ponte Oye mulata tú a bailar Pero suéname la tumba porque yo quiero gozar Si tú eres rumbera del solar ¿Por qué no te pones a gozar? Si señor, está rico No te pones a lo mejor